en la mañana de hoy en el polideportivo municipal comenzó a disputarse la etapa regional de los juegos buenos aires la provincia en futsal categoría cadetes escolar abierta cabe destacar que de la misma participan los distritos de ayacucho general madariaga la costa castelli maipú pinamar villa gesell y dolores en tanto que mañana en las inmediaciones de la base de seguridad en playa ubicada en avenida del mar y holo se llevará a cabo la misma instancia en la disciplina de beach volley